Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Como ustedes saben, señoras y señores asambleístas, la pandemia no solo ha golpeado la salud de los bolivianos, ha golpeado a los más pobres. De oriente a occidente, de la república. Liberen ese dinero, 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 liberen ese dinero y el pueblo les estará eternamente agradecidos. Liberen ese dinero porque es para pagar bonos. Liberen ese dinero, liberen ese dinero porque es para hacer el bien. Permítanme hablar de los bonos, que es justamente lo que nosotros sabemos hacer. Los bonos. Hemos realizado más de 11 millones de pagos en bonos a millones y millones de personas, a millones y millones de personas en toda la república. Un alcance nunca vivido en nuestra historia. Nunca escuché a ninguno de los candidatos a la presidencia, ni a los del más, ni a los otros, reclamando que la asamblea libere el dinero para pagar el bono salud. Los bolivianos van a elegir entre los que saben hacer bonos y los que no saben hacerlo. Y por eso lo digo sin vueltas, en Bolivia hay dos caminos de futuro, el camino de los que saben hacer solidaridad y el camino de los que no saben hacerlo. De aquí en adelante, ¿se está con los bonos o se está contra los bonos? Después de 14 años de gobierno autoritario, tras la salida de Morales, nos encontramos con una economía golpeada por el despilfarro. De impresionantes gastos en lujos y en política, no lo olvidemos. Trabajamos desde enero del presente año para hacer las elecciones el 3 de mayo, que lamentablemente por la pandemia se tuvieron que postergar. Pero al tribunal electoral le pido, sean serios y dejen de mover la fecha. Y yo creo que postergar probablemente un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie. Es más, todos los bolivianos vamos a ganar con eso. Siempre hemos dicho y lo seguiremos diciendo con firmeza. Soy republicana y estoy orgullosa de serlo. Tenemos el rumbo y tenemos la firmeza para caminar ese rumbo. Yo nací en San Joaquín, de un pueblo, de un pueblo chico. Están amandados mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados. Me gusta la palabra solidaridad. Me gusta, me gusta, me gusta la frase codo a codo. Me gustan esas palabras y me gustan esas frases. Logramos salvar miles y miles de vidas. Hemos hecho, en tres meses, más de lo que se ha hecho en la historia de la salud de nuestro país. Cuéntenos usted, ¿cómo es que se dio el caso a los 170 respiradores con sobreprecio? Hemos hecho una cuarentena buena. También equipamos y seguimos equipando hospitales con toda la potencia que nos es posible. Inversión fuerte en medicinas para curar de modo gratuito a miles y miles de personas con corona. Hemos depositado la cuenta, son 75 mil, 74 mil, 588 dólares. ¿De dónde voy a traer para recoger un cadáver, esa cantidad de dinero? Vamos a tener uno de los mejores servicios de salud del continente. Unos ayudan y otros bloquean. Nosotros ayudamos y así defendemos la vida. Y por eso no me tiembla la mano a la hora de perseguir la droga y el narcotráfico. La población de Bello Vista en el ITN se levantó. Cansados de ver las avionetas de narcotráfico entrar y salir del pueblo cargados de cocaína. ¿Qué esperan a moverse? Y por eso no me tiembla la mano a la hora de perseguir la droga y el narcotráfico. Lamentablemente hemos tenido que clausurar el año escolar. Justamente para impulsar la educación por internet, hemos formado más de 48 mil maestros en habilidades para enseñanza virtual. Y así lo seguiremos haciendo. Desde la dictadura que abusa, hacia la república que libera. República que libera. Soy republicana y estoy orgullosa de serlo. Soy republicana y estoy orgullosa de serlo. Cuidemos siempre la vida, la salud y la unidad de la República de Bolivia. Que viva Bolivia Muchas gracias ¿Qué le ha parecido el discurso de la presidenta? Bueno, lamentablemente una lectura muy incoherente porque ha dicho varias cosas y a la vez no ha dicho nada. El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal